Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí, eres especial. Yo solo quiero que escuches esta canción. Sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Gracias a ti, hoy soy feliz, cuando llegaste aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz, cuando llegaste aprendí a vivir. Princesa, una sonrisa. Por favor. Se hace de ti, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa. Me hable enchar la camisa pa' que la acompañe a la misa. Y hable con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Siente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más, ella es la dueña de mi terreno. Así es a ti, hoy soy feliz, cuando llegaste aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz, cuando llegaste aprendí a vivir. Cierra tus ojos y piensa algo, un homenaje. Escuchame bien. Mi mami tiene coraje, en cambio de mí lo salvaje. Ella tiene el brebaje. Que me pone mal, ya sabes. Y empiezo a temblar, y empiezo a viajar, y no quiero aterrizar. Tremenda amante, estar sin ella agonizante. Lo que siente en mi corazón por ella es gigante. Damos un choque al corazón de pasión fulminante. Conmigo y de la cara no me quites el guante. Agradecido. Y sí, lo sé, que te he faltado el respeto. Gracias por todavía seguir aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Sabes que eres muy especial. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. A mi vida le dio dirección. 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 Gracias.